Música Que tal amigos, que gran alegría para mi como siempre estar en este subprograma Serán Uno Ustedes saben que el propósito principal de este programa es llevarles a ustedes lo que Dios está haciendo en las familias de hoy especialmente en los matrimonios y a través de este programa ustedes han sido testigos de personas que su matrimonio prácticamente estaba destruido no encontraban caminos y con su fuerza jamás pudieron resolverlo pero un día ellos decidieron dejar que Jesús entrara en sus vidas y todo cambió y vinieron aquí y dieron su testimonio, ustedes lo escucharon y lo que queremos decirles es que lo que Dios hace en esos matrimonios que traemos al programa es lo que Jesús quiere hacer también en el tuyo no importa cuál es la situación que estás viviendo en este momento no importa si crees que no hay nada que hacer que ya lo has hecho todo pero si no has invitado a Jesús a tu vida, a tu familia todavía te falta lo más importante y este programa quiere lograr que tú te decidas hacer eso a través de estos testimonios que vienen a decirnos que no estamos perdiendo el tiempo Jesucristo es la respuesta que estamos buscando y si de verdad tú valoras esto si valoras este proyecto en el que una vez con tanta ilusión comenzaste pues ese es el momento de tomar una decisión importante invitar a Jesús a tu vida hoy tenemos con nosotros un matrimonio que también se tomó en cuenta lo importante que es Jesús para ellos y que sabían que sin Jesús no podían hacerlo ellos vienen a hablarnos de eso a vernos de cómo Dios los ha acompañado los ha ayudado y los sigue ayudando y han podido vencer sus dificultades ellos vienen a hablarnos de eso y con sus palabras, con su historia nos dicen que es verdad, Jesús está vivo en medio de los hombres y ellos son testigos de eso vamos a conocer un poquito más ahora acerca de estos invitados que tenemos para el programa de hoy yo soy Karina Vargas nací en Santo Domingo soy hotelera pero me dedico a la administración en compañía privada y pertenezco a la parroquia El Buen Pastor mi nombre es Ángel Estrella nací aquí en Santo Domingo nos congregamos en la parroquia El Buen Pastor soy informático de profesión especialista en telecomunicaciones y laboro en mi empresa privada con mi esposa yo conocí a Dios muy joven en la parroquia El Buen Pastor en el grupo de jóvenes seguidores de Cristo cuando éramos quinceañeros y desde entonces seguimos ahí gracias al Señor lo conocí desde muy joven lo conocí en la parroquia El Buen Pastor cuando estaba en el colegio centro especializado de enseñanzas ¿qué significado tiene Dios dentro de mi matrimonio? sin Dios entre nosotros iba a ser un poquito difícil entendernos en algunos aspectos igual que como dice Karina Dios primero luego ella y luego mi hija Dios es el centro de nuestras vidas desde que nos conocimos cuando teníamos quince años de edad lo más difícil que hemos pasado ha sido el fallecimiento de mis padres de mi suegro pero gracias a Dios Él ha sido el centro y nos ha dado la fuerza para seguir adelante las enfermedades de nuestros padres ya hagan la falta de ellos el recordarlos día a día eso son de las cosas más difíciles mi compañera mi amiga y mi esposa bueno aquí estamos de regreso para presentarles nuestros invitados del programa de hoy ellos han querido venir a compartir con nosotros la historia de su vida y sobre todo lo que ha significado Dios para ellos sin perder mucho tiempo vamos a presentarles a nuestros invitados del programa que es esta hermosa pareja que Dios nos ha regalado hoy verdad y que he sido valiente para decir que sí aquí tenemos a Ángel Estrella y Karina Vargas bienvenidos gracias gracias a ustedes por haber querido compartir con nosotros su vida esos detalles que que cada día bueno pues tenemos todas las parejas verdad tanto buenos como malos a veces pero lo importante es que si ustedes están aquí es porque Dios los ha ayudado a llegar hasta aquí verdad que sí ustedes tienen ya 25 años ya prácticamente 25 años 25 años o sea Gardel dijo que 20 años no es nada pero yo me imagino que 25 sí verdad que sí y yo me imagino lo que están pensando algunos matrimonios por ahí que apenas tienen 4 o 5 años y ya no se soportan el uno con el otro y preguntarán pero como fue que esta gente pudieron hacer eso verdad ellos lo verán como un milagro y la verdad que es un milagro y de eso vamos a hablar aquí en el programa verdad del gran milagro que se realiza en un matrimonio donde Dios está entonces usted que está viendo el programa y que tiene 5, 6, 7 años y no sabe qué hacer ya con este matrimonio bueno pues le conviene escuchar lo que esta gente han hecho en 25 años para poder estar aquí con nosotros y estar muerto es risa como están ellos sin que esto sea un sacrificio que es un compartir sus vidas de una manera hermosa eso es lo que es el matrimonio no es un sufrimiento como dicen en unas comedias por ahí y yo siempre comienzo este programa invitando a nuestros invitados a que recuerden como comenzó esta historia es una dinámica que yo se la recomiendo a todos los matrimonios que de vez en cuando se sienten en un lugar bonito yo les digo no sé si una copa de vino o quizá un refresco o lo que sea se sientan en un lugar tranquilo donde nadie los moleste y comiencen a recordar como comenzó esta historia y eso le va a hacer mucho bien a cada matrimonio seguro que sí que le va a hacer bien como le va a hacer bien a ustedes ahora que vamos a empezar a hacer esa dinámica ¿verdad? si claro y esa dinámica yo te diría que lo más importante es primero apagar los celulares antes de comenzar a hacerla admira eso un buen detalle apaguen eso aparte conéctense conéctense con su pareja yo me voy a conectar con ella y con ustedes para que claro inclusive si tienen niños que esperen que se duerman o que estén en la escuela pero que estén ellos solitos que como tú dices que no haya una interrupción un momento de intimidad oye eso hace tanto bien es tanto bien porque a lo mejor alguien está viendo el programa y dice es que ya este hombre yo no lo aguanto más pero eso no siempre fue así hubo un día que cuando tú viste a ese hombre temblaste y pensaste que eso era lo mejor que te había pasado en la vida aunque ahora esté pensando así porque ahí lo que falta no es que te cambien el hombre o la mujer lo que faltan es que te traigan a Dios a esa relación de ustedes y de eso se trata este programa de convencerte de eso ¿verdad? entonces cuenten ustedes el que quiera comenzar primero ¿cómo fue ese primer flechazo? fui yo ¿fui tú? culpable culpable pero completamente amor a primera vista es verdad wow le cuento estábamos estábamos en cuando eso todavía la parroquia del buen pastor no había comenzado apenas estaba comenzando era una capillita y daban misa los domingos que en paz esté Monseñor Pepén y un día yo vi a esa muchacha y me quedé prendado desde que la vi es verdad o sea la imagen de una diosa dije Dios mío ¿qué es esto? ¿de dónde salió? y fue automático y lo chulo de eso fue bueno Karina yo no sé si él te había contado eso ¿no? te lo ha contado esta dinámica la hemos hecho esto lo hemos hecho en ese momento yo veo esta muchacha tan hermosa Dios mío y tú sabes uno empieza de galante y en un momento me llaman porque yo estaba asistiendo en ese momento al diácono Víctor Ángel ven para que cuente si ya voy se me fue la muchacha se desapareció anda Dios mío se me fue pero para mejor mi sorpresa pasa una semana pasa otra y yo mi domingo en mesa buscando a mi muchacha nada de verla qué problema qué cosa qué ocurrencia de este diácono a interrumpir no podía ser en otro momento exacto no podía buscar otro momento y en ese momento bueno pues estábamos comenzando el grupo de jóvenes estamos hablando de que teníamos 15, 16 años y pues esa noche un jueves para Catán nos juntamos y oh apareció mírala aquí me la pusieron los reyes qué lindo fue realmente y ahí comenzó la relación de amistad yo me llamo fulano y empezamos a conversar y hablar y tú te diste cuenta de eso no nada para nada no para nada aquella búsqueda que tenía este hombre tú no te enteraste para nada para nada y una pregunta cuando tú lo viste a él ¿qué tú pensaste? ¿tú no te fijaste que él estaba ahí? ¿no lo notaste? en el grupo no realmente no realmente no ok ¿y cuál entonces fue tu primera palabra de acercamiento? porque ella no tiene eso ella está en otra cosa ella fue a su grupo y ella no está ni siquiera se ha fijado en ti ¿y cómo fue que tú hiciste para acercarte? ese acercamiento fue estratégico ajá sí quien hoy es mi cuñado que es mi compadre el padrino de mi hija y que es el hermano de Karina pues hicimos empatía de una vez amigos a propósito y yo bueno yo llevo mi segunda verdad entonces pues me fui acercando y fue como natural el asunto y ya hubo como más ese contacto me conocieron en su casa y nos fuimos acercando y la relación fue creciendo y cuando él comenzó a acercarse Karina ¿ni ahí te fijaste? era buena gente ¿qué te pareció? era muy simpático buena gente me ayudaba con la geometría geometría y con cálculo con cálculo ok sí sí fuimos haciéndonos muy amigos o sea se convirtió en un profesor particular casi oye tú te sabes Ángel me empleé a fondo eso es y bueno pero empezaron a compartir como amigos sí compartimos como amigos en un profesor particular y todo y me imagino Karina según esas clases que se iban de repente no te daba interés en que sí ahí fue despertando el interés y que y aparecían unas clases que no eran necesarias quizás en algún momento Karina no sí si nos seguíamos juntando toda la semana en el grupo y era era muy divertido era muy de los tiempos de de los pueblos que todo el mundo cuando salía de la iglesia pues nos acompañábamos íbamos caminando en el sector y nos acompañábamos y sí fue era una dinámica muy bonita el tema de la juventud porque todos íbamos juntos salíamos del grupo de oración 20 30 muchachos y empezábamos a caminar en la ruta en todo el barrio llevando de casa en casa por supuesto en la ruta cada vez se hacía más larga y era de los últimos en quedarme no te tengo que explicar por qué muy a propósito no no pero Karina no ha dicho pero muchas veces ella no necesitaba que le explicaran nada pero ella decía pero sería interesante ¿verdad? que el joven viniera a explicarme Karina ¿es así o no es así? sí bueno el asunto es que ya ustedes comienzan esa relación de amistad y todo eso y ¿cuándo se dio el paso para cambiar de eso? ¿cuándo fue que y me imagino que tú también Ángel fuiste el hombre ¿no? sí ahí también ¿verdad? sí y dime ¿cómo fue que tú pasaste de esa relación de amistad por lo menos era lo que se veía y Karina se imaginaba que también era así aunque Karina a lo mejor tenía su interés particular también ¿verdad? bueno el tema con nosotros es que en casa de Karina pues mi suegro que empajeté era mi digamos que mi tercio también ah pero que tú trabajaste muy bien sí trabajé de abajo completamente tú trabajaste muy bien estructurado fue un plan estructurado sí yo espero que los jóvenes que están viendo ahora el programa aprendan de Ángel en eso yo nada más tuve un pequeño escollo que era con mi suegra pero al final no me digas sí o sea que entonces se cumplió aquello de la suegra complicada digamos que sí por lo menos para que en aquel tiempo en aquel momento en aquel entonces sí 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 no ya después eso fue importante que estemos claros fue antes de hablar del tema matrimonio o sea cuando éramos novios cuando éramos noviecitos ya cuando quinceañeros que realmente éramos muy jóvenes claro ya cuando la relación fue creciendo y que fuimos pues creciendo como 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 pareja que nos fuimos conociendo y que ya yo era un ente conocido en la casa pues ya la cosa cambió sí sí definitivamente la cosa cambió y ya yo era parte del parte de la familia yo conociendo viendo ahora tu manera de ser tu temperamento tan verdad hiperactivo se podría decir decidido decidido yo tengo que hacer una pausa ahora pero después de la pausa yo quiero que tú me digas cómo fue que tú te le declaraste a Karina cuál fue la estrategia que tú usaste y el método que tú usaste porque debe ser muy interesante así que con el permiso de ustedes y de ustedes amigos regresamos ayer gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.